Me dijeron que hace tiempo Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy como me arrepiento Y a veces el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Duele pensar que tú ya no me amas Duele mucho más saber que no hay mañana Amor, las cosas de la vida son así Jugué con el amor, te perdí Y hoy vuelvo solo a casa Me dijeron que hace tiempo que de ti ya nada sabes Que cansada de esperar Un buen día te marchaste El tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Duele pensar que tú ya no me amas Duele mucho más saber que no hay mañana Amor, las cosas de la vida son así Jugué con el amor, te perdí Y hoy vuelvo solo a casa Amor, las cosas de la vida son así Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte, te perdí Y hoy como me arrepiento Y a veces el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay mejor Amor es sentimiento Amor es sentimiento Gracias.